Vuestra asistencia en un sábado por la mañana, que si ayer fue interesante hoy continuará siendo igualmente interesante el debate. En la sesión de esta mañana el tema que tenemos encima de la mesa es la hoja de ruta de los federalistas europeos hacia las elecciones al Parlamento Europeo del 2024. Y en la mesa contamos con Enrique Barón, que es presidente de UEF España, con Alberto López Basaguren, que es presidente de UEF Escolal Federalistat, con Pau Mariclos, que es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, pero también miembro de Federalistas de Esquerra, y Gorka Landauro, un conocido periodista, que es miembro de la Fundación de Mario Neindía y también miembro de Euskal Federalistat. Bueno, antes de abordar el tema de la mesa, deciros que voy a dar diez minutos aproximadamente a los participantes, que naturalmente después podrán interpelarse unos a otros, pero que es muy importante en esta sesión que las personas que estáis aquí presentes podáis opinar, podéis preguntar y podamos debatir. Es decir, que ayer hubo una gran tormenta de muchas ideas. No todas las personas estamos tan habituadas, es verdad, a los debates más europeos y a los entresijos de cómo funciona la Unión Europea. Y yo creo que quedan preguntas y seguramente muchas inquietudes que habrá gente que quiera compartir. Yo quiero empezar, antes de que den la palabra para centrar un poco el debate, que nosotros como UEF somos una organización que, como sabemos, nuestro objetivo es promover una Europa federal. Y que realmente las elecciones del 24 de mayo…, perdón, de mayo del 2024, que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, son una buena ocasión para desplegar nuestro activismo, para, diríamos, ser útiles, para recordar en nuestros entornos, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en entornos personales, la importancia que tiene Europa en nuestras vidas. Y hasta qué punto las políticas que nos marcan el día a día son políticas que vienen y se hacen en Bruselas, de alguna manera, con las personas que hemos elegido desde Bruselas. Más que lo que se decide en Gasteiz, en el caso de los vascos, más de lo que se decide en Madrid. Yo creo que ayer hacía mucha hincapié Carmeval sobre esta cuestión y es fundamental. Es decir, ahí tenemos todo un trabajo por delante de para qué sirve Europa y por qué las elecciones del 2024 son tan importantes. Nuestra hoja de ruta, me pareció entender que, puesto que somos una organización ciudadana, nuestra hoja de ruta son las propias conclusiones de la Conferencia por el Futuro de Europa. Es decir, esa es nuestra hoja de ruta, ese es nuestro guión. Y ayer salieron temas que eran fundamentales y que eran los que se acordaron al final en aquel encuentro fundamentalmente ciudadano. Que, por cierto, tuvo una participación muy importante de jóvenes, que yo creo que ese es un tema que también tenemos ahí para pensar como UF España la importancia de llegar a los entornos jóvenes, que son los que realmente les preocupa el futuro. Como solemos decir los historiadores, las historiadoras, debemos de ser buenas ancestras, buenos ancestros, pensando precisamente en las generaciones del futuro. Ayer se hablaba de más Europa y se hablaba de mayor capacidad de decisión. Ayer se hablaba de mejor Europa, de más democracia y más eficacia en las decisiones. Y eso tiene que ver con fortalecer el Parlamento Europeo. Precisamente, que es lo que se va a elegir en mayo del 2024. También se hablaba ayer de que era necesaria la reforma del sistema de decisión, reforma de tratados, acabar con los vetos. También se hablaba muy inteligentemente de que a veces no se puede abordar directamente la reforma del tratado, pero sí prácticas políticas y tomas de decisiones que de alguna manera los desbordan, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con algunas de las decisiones tomadas. La idea de un Parlamento, por lo tanto, en poder más equilibrado a lo que es el Poder Ejecutivo, al Consejo, y un Parlamento más a medida de lo que son las expectativas de las ciudadanas y de los ciudadanos. Se hizo ayer mucho hincapié, si os acordáis también, en la idea de una Europa más social. Si hay un rasgo de identidad de Europa es precisamente ese pilar básico que es el estado del bienestar. Es precisamente todas esas políticas para incluir, para que no haya exclusión y para que sea una Europa de ciudadanas y de ciudadanos, de pleno derecho y con plena inclusión. Creo que ese aspecto es muy importante. También se habló, y como no, y mucho más estando como estamos nosotros aquí en el País Vasco, se habló de la importancia de las regiones que tienen competencia legislativa, que de alguna manera encuentren sitio, encuentren lugar en aquel organigrama, en ese mecano de la toma de decisiones. Es decir, de alguna manera es un organigrama que no obedece a la realidad de Europa. Y en algunos países, como España menos, donde realmente, es decir, nuestro estado es un estado también cuasi federal y, por lo tanto, el tema del lugar de las regiones, pero también el lugar de la ciudadanía, pero también el lugar de los agentes sociales, pero también el lugar de los municipios. Habrá que pensar, por lo tanto, todos los multiniveles y todas las formas de articular nuevas formas de tomas de decisión. Yo creo que esas son las cuestiones que UEF debería de recoger y de pensar cómo trasladar, cómo hacer su propia carta, su propia dirección diríamos hoja de ruta, para estar de alguna manera presente en las elecciones de mayo del 24. Para, diríamos, proponer y para, bueno, lo que llamábamos antes, para hacer el activismo de concienciación, de agitación, de llamar al voto y de reclamar la importancia de estas elecciones. Y también, además, sería interesante, puesto que en la mesa tenemos, además, a Pau Mariclos, que es, además, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, pues también hasta qué punto, es decir, desde ámbitos ya institucionales, de sociedad civil y, además, de un grupo parlamentario muy concreto, muy determinado, el Grupo Socialista, cómo piensan realmente incorporar a su hoja de ruta lo que es esa guía, esa carta de conclusiones de la conferencia por el futuro de Europa. Así que yo les dejo a las cuatro personas, cuatro que tenemos en la mesa, que vamos a comenzar en el orden, que además están en el programa y así respetamos el guión y empezamos por nuestro presidente Enrique Barón. Y solo un apunte quería decir. Yo creo que la importancia de esta sesión radica en que estas discusiones y estas reflexiones que vayamos a hacer de qué vamos a hacer de cara a las elecciones de mayo del 2024 y hasta qué punto asumimos esa hoja de ruta de la conferencia por el futuro de Europa, pues yo creo que van a ser también de gran valor para la Junta que vaya a salir en la elección que hagamos esta tarde. De alguna manera va a ser también un programa de desarrollo de actividades y que será de una enorme utilidad. Y sin más, le paso la palabra a Enrique Barón. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que es la primera vez que desde hace años que me planteo cómo participar en una campaña electoral sin tener que estar en la lista, sí, sí. Pero vamos, hay algunas reflexiones que creo que pueden ser convenientes para situarnos. La primera es que, y lo dije ayer, que nosotros no somos una secta ni somos una alternativa a los partidos que son los que tienen que presentar programas. Es decir, que yo creo que una plataforma, una organización como la Unión de Federalistas, bueno, ahora en Escadi, en España y en Europa, lo que tiene que actuar es con una plataforma en la cual podamos debatir sobre los programas. Va más allá, o sea, no cumple el mismo papel que los partidos. Y sobre todo pienso en una situación como la nuestra, en la que muchas veces se actúa más como tribus lusitanas que como partidos que comparten, yo diría, un mismo espacio. Y ahí creo que hay un principio importante o un punto de partida importante que es el que tenemos que plantear un discurso en términos positivos. Yo, una de las cuestiones que debato muy a menudo con compañeras y compañeros con los que he compartido la larga ruta, el largo camino hacia la Constitución Europea, es que a veces se suele hacer una especie de memorial de agravios de lo mal que van las cosas. Y claro, si quieres hacer algo positivo, si quieres conquistar gente con una actitud constructiva y que vayan a votar, pues lógicamente tienes que hablar bien de lo que estás haciendo y de lo que estás consiguiendo, que además yo creo que es algo sin precedentes en términos históricos en la historia de nuestro continente. Incluso creo que hay que tratar de combinar los avances con lo que es nuestra vida cotidiana. Los europeístas y los federalistas también tenemos una pasión por los debates arquitectónicos. O sea, estamos continuamente hablando de, por ejemplo, el tema de la unanimidad. Pues hay que explicarlo. Pero si dices lo que en su momento dijo uno de los padres fundadores de la entonces comunidad europea, un belga, Albert Copé, decía, es que con la unanimidad no funciona ni mi familia. Bueno, eso la gente lo entiende. Pero claro, cuando dices es que el derecho de veto no sé qué, tal, 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 tal. Ya el que explica pierde, diríamos. Entonces, para mí hay un elemento muy importante de cara a la campaña y que se aplica a todas y a todos. Y es que hemos conseguido una Unión Europea que ha cambiado la historia en términos de paz. Pero claro, ahora mismo hay una cuestión muy importante. Y es que por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial los europeos nos planteamos si el modelo que hemos escogido puede resistir, no solo si se aplica a todo el continente, sino si puede resistir, bueno, pues a una serie, algunas fuerzas políticas, pero sobre todo a un Estado que es en parte europeo que considera que hay que volver hacia el pasado, hacia el mundo de los imperios y hacia el mundo del enfrentamiento a partir de la razón de Estado y tal, o queremos consolidar el cambio histórico. Y yo como me ha tocado vivirlo de una manera muy directa, pues la cuestión es, hay algunos que piensan, y concretamente uno, Putin, que piensa que el telón de acero sigue siendo la barrera que nos divide, o el tema se plantea, por decisión ciudadana, se puede plantear más hacia el este. Bueno, lo digo porque ese es un tema que nos afecta directamente. Pero hay otros. Hombre, en este momento, yendo más allá de la guerra, pues la ciudadanía europea mantiene su adhesión a un referéndum que no fue convocado directamente, pero que cambió nuestras sociedades, que es la adopción de la moneda única. Que es lo que nos hace también, en cierto modo, nos hace tener una presencia. Y eso, no hemos hablado de ello porque funciona, pero, por ejemplo, lo que se ha hecho en esta legislatura, bueno, tiene una gran importancia desde el punto de vista de la consolidación de la unión económica y monetaria. Y ayer, curiosamente, se planteó, y me pareció muy bien, se planteó un debate muy importante, que es un debate ciudadano básico, que es la aplicación del principio de no contribución o de no imposición sin representación, que ese es un tema que seguimos teniendo abierto y que afecta muy directamente al Parlamento. El día que resolvamos eso, pues llegaremos a la mayoría de la política. Bueno, ese es un tema absolutamente básico porque, además, bueno, pues muy a la europea vamos haciendo poco a poco las cosas, pero, bueno, cuando das el salto de decir que duplicas el presupuesto, que empiezas a mutualizar la deuda y demás, lo que estás haciendo es, bueno, asentando verdaderamente una estructura federal y compartida. Bien, esto luego está, por ejemplo, temas muy importantes y a los que somos muy sensibles, como puede ser el de la Europa social, no solo la sociedad del bienestar, sino también la Europa. Y ayer también salió en el debate de los bienes públicos, que hemos dado un salto muy importante. No estaban los tratados directamente, pero la Unión Europea de la Salud, pues, en esta legislatura, incluso cuando empezó la comisión von der Leyen, no se planteaba. Pues hemos dado un paso decisivo que, además, tiene una trascendencia, no solo para la salud de los ciudadanos en la lucha contra la pandemia, sino que nos ha proporcionado, pues, yo diría, una base importante desde el punto de vista industrial y demás. Entonces, yo creo que es muy decisivo el poder vigar los avances que vamos haciendo con lo que es la vida cotidiana de la gente. No podemos esperar que, bueno, que por un debate que tiene un gran valor histórico y actual, como pueden ser los avances federales, que, bueno, que de hecho lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo cotidianamente, porque la Unión Europea es una unión que tiene una dimensión federativa y federal, claramente, todo lo que es objeto de codecisión, todo lo que se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia, todo lo que se basa en la ciudadanía y la moneda, que eso lo conseguimos, esto, cuando dimos el salto a la Unión Europea, por lo menos en principio, ¿eh? Esto, bueno, pues, todo eso tiene una dimensión federal y luego, pues, está la intergubernamental, que afecta de manera muy directa a todo lo que es la política exterior y de seguridad. Y ahí, pues, yo diría que es uno de los elementos más importantes que en este momento le toca lidiar a un buen amigo y compañero de fatigas, que es federalista, que es a Josebo Rey. Bueno, pues, es una dimensión en la que tenemos que tratar de afirmar y de consolidar. Y luego, no me quiero alargar mucho, pero hay una cosa de la que no se suele hablar y que me parece muy decisiva de cara a la campaña y ahí la UEF puede jugar un papel que yo creo muy constructivo. Y es que, normalmente, cuando hablamos de Europa y de las elecciones al Parlamento Europeo, hablamos en términos de gran coalición. Es decir, el Parlamento Europeo, bueno, mi experiencia concreta, pero el paso que ha dado hasta la mayoría de edad, todavía le faltan algunos elementos decisivos, como puede ser el derecho de iniciativa, pero el Parlamento Europeo ha funcionado de manera bastante diferente a lo que conocemos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado hoy en día, no en la época constituyente, que es la que me tocó vivir a mí. Pero, vamos, no hay parangón, por ejemplo, en ese funcionamiento. ¿Por qué? Porque, básicamente, los temas que se refieren a la construcción europea, ha habido un gran acuerdo entre las familias políticas, que son los sujetos. Si miráis el reglamento del Parlamento Europeo, que tiene valor de tratado, los sujetos son los grupos políticos, que configuran los grupos parlamentarios, que son las familias democristianos, socialdemócratas, liberales y tal, que luego se han incorporado otros, como puede ser, por ejemplo, los verdes. Pero había un cierto consenso en lo que era la vía de avance. Yo estoy siguiendo con interés a distancia a eso y pregunto a los que están en activo. Bueno, en este momento hay procesos de reconfiguración de todos los grupos políticos, pero hay un fenómeno importante que afecta a lo que es, en este momento, la primera familia política europea. Tradicionalmente, yo viví, bueno, éramos los socialdemócratas, pero vamos, estamos, diríamos, en términos no muy lejanos en relación con el PPE, que sabéis que es la evolución, bueno, que proviene de la familia demócrata cristiana, claramente federalista, y que ha evolucionado en términos de ir hacia posiciones mayoritariamente conservadoras. Ahora mismo estamos contemplando maniobras importantes y procesos complejos. Por ejemplo, bueno, lo que está ocurriendo en Hungría ha llevado al final, a pesar de las resistencias, a que el PPE excluya al Fides, a los de Orbán, de su familia. Pero ahora mismo, también, en relación con lo que es el resultado de las últimas elecciones italianas, esto, bueno, hay una persona que fue sucesor mío en la presidencia del Parlamento Europeo, y ahora el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, bueno, que bajo palabra de honor ha ido a Bruselas a decir que lo que supone el triunfo de Meloni en Italia, pues no cambia sustancialmente las cosas. Pero, bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque, claro, eso se está manifestando ya en posturas importantes en relación con temas como puede ser no solo la inmigración, como puede ser la visión de Europa. Bueno, claro, cuando, por ejemplo, te encuentras en una situación en la que la primera ministra italiana ha hecho campaña en España y además habla en castellano muy correcto, y con pasión, además. Con pasión. Y con pasión. Bueno, todo eso nos plantea una situación que va siendo cada vez más clásica. Y luego, una última reflexión para no alargarme. Yo no soy muy partidario de esa especie de constatación que dice, bueno, es que el 90% de nuestros temas se deciden en Bruselas. Eso no es verdad. Vamos a ver. O sea, somos una unión libre, por primera vez que no es una unión impuesta. Yo recuerdo que en la época de Deloge, bueno, con tu hermano también, pues decíamos, hombre, el 40-50% de los temas, diríamos, importantes se deciden, pero no se deciden en Bruselas. Se deciden por todos nosotros. O sea, porque se han acabado los tiempos de los imperios y de las dictaduras que nos imponen las cosas. Si somos federalistas, y ahí está la vía esta de resolución, que yo no acabo de ver cómo la habéis dejado anoche, porque claro, esto es lo de los congresos, ya sabes que es una revolución creativa, ¿no? Entonces, sí hay una cosa muy importante, y es que nosotros no somos solamente un terminal que depende de lo que decide una especie de gran cerebro que está en Bruselas. Nosotros somos un socio importante. Y ayer el Lendacari recordó una cosa que yo veo que está, y es muy fundamental, en los tratados, que es el principio de subsidiariedad. Y el federalismo parte del principio de subsidiariedad, que implícitamente está en la Constitución española. Yo, si tengo que hacer alguna crítica, porque fui padre constituyente, es que no lo pusimos directamente, pero vamos, estábamos con otras preocupaciones. Pero el Estado autonómico se basa en el principio de subsidiariedad. Y entonces, no es que se decida en Bruselas, es que nosotros decidimos con los demás conjuntamente en Bruselas, y allí donde sea necesario. Y la prueba está en que, entre la Unión Europea, por ejemplo, y la OTAN y demás, pues estamos actuando conjuntamente en relación con la, bueno, o frente a la invasión de un Estado por otro en el caso europeo. Entonces, yo sí creo que es muy importante, no comparto esa visión de que el 90% viene como una especie de dedo de Dios que nos señala entre las nubes y tal, y que nos decide, sino que es algo en lo que participamos activamente como sujetos de la historia. Y yo creo que eso explica el papel que podemos tener los federalistas, incluido algo que nos afecta no solamente en Bruselas, sino que nos afecta, por ejemplo, en relación con el desarrollo constitucional en España. Y ahí hay un elemento de la reflexión que está en la propuesta de resolución del Congreso, que me parece importante, y es que no solamente tenemos que hacer todo pensando, diríamos, en el ático de nuestro edificio, sino que un sistema multinivel, como el sistema en el que vivimos, tiene que partir, pues, de la base, tiene que partir, y además en España hay una gran tradición, especialmente en Euskadi, municipalista. Y eso también es un elemento importante. Por lo tanto, yo ya concluyo con eso, no somos un partido político más, yo creo que podemos cumplir un papel de fomentar un debate constructivo entre todas las familias políticas que se sientan a gusto con esto. Yo pienso en algunas, incluido en nuestra realidad, pues que no compartirán los principios federativos, ¿no? Bueno, pues, incluso a esos hay que invitarles más para que se expliquen, ¿no? Bien, pero eso forma parte de una democracia madura que es la que estamos construyendo. Gracias. 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 ...vuestra asistencia en un sábado por la mañana, que si ayer fue interesante hoy continuará siendo igualmente interesante el debate. En la sesión de esta mañana, el tema que tenemos encima de la mesa es la hoja de ruta de los federalistas europeos hacia las elecciones al Parlamento Europeo del 2024. Y en la mesa contamos con Enrique Barón, que es presidente de UEF España, con Alberto López-Masaguren, que es presidente de UEF Escolal Federalistat, con Pau Mariclos, que es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, pero también miembro de Federalistas de Esquerra, y Gorka Landauro, un conocido periodista, que es miembro de la Fundación de Mario Neindía y también miembro de Euskal Federalistat. Bueno, antes de abordar el tema de la mesa, deciros que voy a dar diez minutos aproximadamente a los participantes, que naturalmente después podrán interpelarse unos a otros, pero que es muy importante en esta sesión que las personas que estáis aquí presentes pues podáis opinar, podéis preguntar y podamos debatir. Es decir, que ayer hubo una gran tormenta de muchas ideas. No todas las personas estamos tan habituadas, es verdad, a los debates más europeos y a los entresijos de cómo funciona la Unión Europea. Y yo creo que quedan preguntas y seguramente muchas inquietudes que habrá gente que quiera compartir. Yo quiero empezar, antes de que den la palabra para centrar un poco el debate, que nosotros como UEF somos una organización que, como sabemos, nuestro objetivo es promover una Europa federal. Y que realmente las elecciones del 24 de mayo, perdón, de mayo del 2024, que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, son una buena ocasión para desplegar nuestro activismo, para, diríamos, ser útiles, para recordar en nuestros entornos, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en entornos personales, la importancia que tiene Europa en nuestras vidas. Y hasta qué punto las políticas que nos marcan el día a día son políticas que vienen y se hacen en Bruselas, de alguna manera, con las personas que hemos elegido desde Bruselas. Más que lo que se decide en Gasteiz, en el caso de los vascos, más de lo que se decide en Madrid. Yo creo que ayer hacía mucha hincapié Carmeval sobre esta cuestión y es fundamental. Es decir, ahí tenemos todo un trabajo por delante de para qué sirve Europa y por qué las elecciones del 2024 son tan importantes. Nuestra hoja de ruta, me pareció entender que, puesto que somos una organización ciudadana, nuestra hoja de ruta son las propias conclusiones de la Conferencia por el Futuro de Europa. Es decir, esa es nuestra hoja de ruta, ese es nuestro guión. Y ayer salieron temas que eran fundamentales y que eran los que se acordaron, al final, en aquel encuentro fundamentalmente ciudadano, que, por cierto, tuvo una participación muy importante de jóvenes, que yo creo que ese es un tema que también tenemos ahí para pensar como UEF España, la importancia de llegar a los entornos jóvenes que son los que realmente les preocupa el futuro. Como solemos decir los historiadores, las historiadoras, debemos de ser buenos ancestros pensando precisamente en las generaciones del futuro. Ayer se hablaba de más Europa y se hablaba de mayor capacidad de decisión. Ayer se hablaba de mejor Europa, de más democracia y más eficacia en las decisiones. Y eso tiene que ver con fortalecer el Parlamento Europeo, precisamente, que es lo que se va a elegir en mayo del 2024. También se hablaba ayer de que era necesaria la reforma del sistema de decisión, reforma de tratados, acabar con los vetos. También se hablaba muy inteligentemente de que a veces no se puede abordar directamente la reforma del tratado, pero sí prácticas políticas y tomas de decisiones que de alguna manera los desbordan, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con algunas de las decisiones tomadas. La idea de un Parlamento, por lo tanto, en poder más equilibrado a lo que es el Poder Ejecutivo, al Consejo, y un Parlamento más a medida de lo que son las expectativas de las ciudadanas y de los ciudadanos. Se hizo ayer mucho hincapié, si os acordáis también, en la idea de una Europa más social. Si hay un rasgo de identidad de Europa, es precisamente ese pilar básico que es el estado del bienestar. Es precisamente todas esas políticas para incluir, para que no haya exclusión y para que sea una Europa de ciudadanas y de ciudadanos, de pleno derecho y con plena inclusión. Creo que ese aspecto es muy importante. También se habló, y como no, y mucho más estando como estamos nosotros aquí en el País Vasco, se habló de la importancia de las regiones que tienen competencia legislativa que de alguna manera encuentren sitio, encuentren lugar en aquel organigrama, en ese mecano de la toma de decisiones. Es decir, de alguna manera es un organigrama que no obedece a la realidad de Europa. Y en algunos países, como España menos, donde realmente, es decir, nuestro estado es un estado también cuasi federal y, por lo tanto, el tema del lugar de las regiones, pero también el lugar de la ciudadanía, pero también el lugar de los agentes sociales, pero también el lugar de los municipios. Habrá que pensar, por lo tanto, todos los multiniveles y todas las formas de articular nuevas formas de tomas de decisión. Yo creo que esas son las cuestiones que UEF debería de recoger y de pensar cómo trasladar, cómo hacer su propia carta, su propia, diríamos, hoja de ruta, para estar de alguna manera presente en las elecciones de mayo del 24. Para, diríamos, proponer y para, bueno, lo que llamábamos antes, para hacer el activismo de concienciación, de agitación, de llamar al voto y de reclamar la importancia de estas elecciones. Y también, además, sería interesante, puesto que en la mesa tenemos, además, a Pau Mariclos, que es, además, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, pues también hasta qué punto, es decir, desde ámbitos ya institucionales, de sociedad civil y, además, de un grupo parlamentario muy concreto, muy determinado, en el Grupo Socialista, cómo piensan realmente incorporar a su hoja de ruta lo que es esa guía, esa carta de conclusiones de la conferencia por el futuro de Europa. Así que yo les dejo a las cuatro personas, a las cuatro que tenemos en la mesa, que vamos a comenzar en el orden, que además están en el programa y así respetamos el guión y empezamos por nuestro presidente Enrique Barón. Y solo un apunte quería decir. Yo creo que la importancia de esta sesión radica en que estas discusiones y estas reflexiones que vayamos a hacer de qué vamos a hacer de cara a las elecciones de mayo del 2024 y hasta qué punto asumimos esa hoja de ruta de la conferencia por el futuro de Europa, pues yo creo que van a ser también de gran valor para la Junta que vaya a salir en la elección que hagamos esta tarde. De alguna manera va a ser también un programa de desarrollo de actividades y que será de una enorme utilidad. Y sin más, le paso la palabra a Enrique Barón. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que es la primera vez que desde hace años que me planteo cómo participar en una campaña electoral sin tener que estar, diríamos, en la lista. Pero vamos, hay algunas reflexiones que creo que pueden ser convenientes para situarnos. La primera es que, y lo dije ayer, que nosotros no somos una secta ni somos una alternativa a los partidos que son los que tienen que presentar programas. Es decir, que yo creo que una plataforma, una organización como la Unión de Federalistas, bueno, ahora en Scadi, en España y en Europa, lo que tiene que actuar es con una plataforma en la cual podamos debatir sobre los programas. Va más allá, o sea, no cumple el mismo papel que los partidos. Y sobre todo pienso en una situación como la nuestra, en la que muchas veces se actúa más como tribus lusitanas que como partidos que comparten, yo diría, un mismo espacio. Y ahí creo que hay un principio importante o un punto de partida importante que es el que tenemos que plantear un discurso en términos positivos. Yo, una de las cuestiones que debato muy a menudo con compañeras y compañeros con los que he compartido la larga ruta, el largo camino hacia la Constitución Europea, es que a veces se suele hacer una especie de memorial de agravios de lo mal que van las cosas. Y claro, si quieres hacer algo positivo, si quieres conquistar gente con una actitud constructiva y que vayan a votar, pues lógicamente tienes que hablar bien de lo que estás haciendo y de lo que estás consiguiendo, que además yo creo que es algo sin precedentes en términos históricos en la historia de nuestro continente. Incluso creo que hay que tratar de combinar los avances con lo que es nuestra vida cotidiana. Los europeístas y los federalistas también tenemos una pasión por los debates arquitectónicos. O sea, estamos continuamente hablando de, por ejemplo, el tema de la unanimidad. Bueno, pues hay que explicarlo. Pero si dices lo que en su momento dijo uno de los padres fundadores de la entonces comunidad europea, un belga, Albert Copé, decía, es que con la unanimidad no funciona ni mi familia. Bueno, eso la gente lo entiende. Pero claro, cuando dices es que el derecho de veto no sé qué, tal, ya el que explica pierde, diríamos. Entonces, para mí hay un elemento muy importante de cara a la campaña y que se aplica a todas y a todos. Y es que hemos conseguido una Unión Europea que ha cambiado la historia en términos de paz. Pero claro, ahora mismo hay una cuestión muy importante. Y es que por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial los europeos nos planteamos si el modelo que hemos escogido puede resistir, no solo si se aplica a todo el continente, sino si puede resistir, bueno, pues a una serie, algunas fuerzas políticas, pero sobre todo a un Estado que es en parte europeo, que considera que hay que volver hacia el pasado, hacia el mundo de los imperios y hacia el mundo del enfrentamiento a partir de la razón de Estado y tal, o queremos consolidar el cambio histórico. Y yo, como me ha tocado vivirlo de una manera muy directa, pues la cuestión es, hay algunos que piensan, y concretamente uno, Putin, que piensa que el telón de acero sigue siendo la barrera que nos divide, o el tema se plantea, por decisión ciudadana, se puede plantear más hacia el este. Bueno, lo digo porque ese es un tema que nos afecta directamente. Pero hay otros, en este momento, y yendo más allá de la guerra, pues la ciudadanía europea mantiene su adhesión a un referéndum que no fue convocado directamente, pero que cambió nuestras sociedades, que es la adopción de la moneda única. Que es lo que nos hace también, en cierto modo, nos hace tener una presencia. Y eso, no hemos hablado de ello porque funciona, pero, por ejemplo, lo que se ha hecho en esta legislatura, bueno, tiene una gran importancia desde el punto de vista de la consolidación de la unión económica y monetaria. Y ayer, curiosamente, se planteó, y me pareció muy bien, se planteó un debate muy importante, que es un debate ciudadano básico, que es la aplicación del principio de no contribución o de no imposición sin representación, que ese es un tema que seguimos teniendo abierto y que afecta muy directamente al Parlamento. O sea, el día que resolvamos eso, pues llegaremos a la mayoría de edad política. Bueno, ese es un tema absolutamente básico porque, además, bueno, pues muy a la europea vamos haciendo poco a poco las cosas, pero, bueno, cuando das el salto de decir que duplicas el presupuesto, que empiezas a mutualizar la deuda y demás, lo que estás haciendo es, bueno, asentando verdaderamente una estructura federal y compartida. Bien, esto luego está, por ejemplo, temas muy importantes y a los que somos muy sensibles, como puede ser el de la Europa social, no solo la sociedad del bienestar, sino también la Europa. Y ayer también salió en el debate de los bienes públicos, que hemos dado un salto muy importante. No estaban los tratados directamente, pero la Unión Europea de la Salud, pues en esta legislatura, incluso cuando empezó la comisión von der Leyen, no se planteaba. Pues hemos dado un paso decisivo que además tiene una trascendencia no solo para la salud de los ciudadanos en la lucha contra la pandemia, sino que nos ha proporcionado, pues yo diría una base importante desde el punto de vista industrial y demás. Entonces, yo creo que es muy decisivo el poder vigar los avances que vamos haciendo con lo que es la vida cotidiana de la gente. No podemos esperar que, bueno, que por un debate que tiene un gran valor histórico y actual, como pueden ser los avances federales, que bueno, que de hecho lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo cotidianamente, porque la Unión Europea es una unión que tiene una dimensión federativa y federal, claramente, todo lo que es objeto de codecisión, todo lo que se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia, todo lo que se basa en la ciudadanía y la moneda, que eso lo conseguimos cuando dimos el salto a la Unión Europea, por lo menos en principio. Esto, bueno, pues todo eso tiene una dimensión federal y luego está la intergubernamental que afecta de manera muy directa a todo lo que es la política exterior y de seguridad. Y ahí, pues yo diría que es uno de los elementos más importantes que en este momento le toca lidiar a un buen amigo y compañero de fatigas, que es federalista, que es a Josebo Rey, bueno, pues es una dimensión en la que tenemos que tratar de afirmar y de consolidar. Y luego, no me quiero alargar mucho, pero hay una cosa de la que no se suele hablar y que me parece muy decisiva de cara a la campaña y ahí la UEF puede jugar un papel que yo creo muy constructivo. Y es que normalmente cuando hablamos de Europa y de las elecciones al Parlamento Europeo hablamos en términos de gran coalición. Es decir, el Parlamento Europeo, bueno, mi experiencia concreta, pero el paso que ha dado hasta la mayoría de edad, y todavía le faltan algunos elementos decisivos, como puede ser el derecho de iniciativa, pero el Parlamento Europeo ha funcionado de manera bastante diferente diferente a lo que conocemos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado hoy en día, no en la época constituyente, que es la que me tocó vivir a mí, pero vamos, no hay parangón, por ejemplo, en ese funcionamiento. ¿Por qué? Porque básicamente los temas que se refieren a la construcción europea ha habido un gran acuerdo entre las familias políticas que son los sujetos, si miráis el reglamento del Parlamento Europeo que tiene valor de tratado, los sujetos son los grupos políticos, no los que configuran los grupos parlamentarios, que son las familias democristianos, socialdemócratas, liberales, que luego se han incorporado otros, como puede ser, por ejemplo, los verdes, pero había un cierto consenso en lo que era la vía de avance. Yo estoy siguiendo con interés a distancia eso y pregunto a los que están en activo. Bueno, en este momento hay procesos de reconfiguración de todos los grupos políticos, pero hay un fenómeno importante que afecta a lo que es en este momento la primera familia política europea. Tradicionalmente, yo viví, bueno, éramos los socialdemócratas, pero vamos, estamos, diríamos, en términos no muy lejanos en relación con el PPE, que sabéis que es la evolución, bueno, que proviene de la familia demócrata cristiana, claramente federalista, y que ha evolucionado en términos de ir hacia posiciones mayoritariamente conservadoras. Ahora mismo estamos contemplando maniobras importantes y procesos complejos. Por ejemplo, bueno, lo que está ocurriendo en Hungría ha llevado al final, a pesar de las resistencias, a que el PPE excluya al Fidesz, a los de Orbán, de su familia. Pero ahora mismo, también, en relación con lo que es el resultado de las últimas elecciones italianas, esto, bueno, hay una persona que fue sucesor mío en la presidencia del Parlamento Europeo, y ahora el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que bajo palabra de honor ha ido a Bruselas a decir que lo que supone el triunfo de Meloni en Italia, pues no cambia sustancialmente las cosas. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque claro, eso se está manifestando ya en posturas importantes en relación con temas como puede ser no solo la inmigración, como puede ser la visión de Europa, cuando por ejemplo te encuentras en una situación en la que la primera ministra italiana ha hecho campaña en España y además habla en castellano muy correcto, y con pasión además, y con pasión. Bueno, todo eso nos plantea una situación que va siendo cada vez más clásica. Y luego una última reflexión para no alargarme. yo no soy muy partidario de esa especie de bueno, de constatación que dice bueno, es que el 90% de nuestros temas se deciden en Bruselas. Eso no es verdad. Vamos a ver. O sea, somos una unión libre por primera vez que no es una unión impuesta. Yo recuerdo que en la época de Delogh, bueno, con tu hermano también, pues decíamos, hombre, el 40, 50% de los temas diríamos importantes se deciden, pero no se deciden en Bruselas, se deciden por todos nosotros, o sea, porque se han acabado los tiempos de los imperios y de las dictaduras que nos imponen las cosas. Si somos federalistas y ahí está la vía esta de resolución que yo no acabo de ver cómo la habéis dejado anoche, porque claro, esto es lo de los congresos, ya sabes que es una revolución creativa, ¿no? Entonces, sí hay una cosa muy importante y es que nosotros no somos solamente un terminal que depende de lo que decide una especie de gran cerebro que está en Bruselas. Nosotros somos un socio importante. y ayer el Endacari recordó una cosa que yo veo que está y es muy fundamental en los tratados, que es el principio de subsidiariedad y el federalismo parte del principio de subsidiariedad que implícitamente está en la Constitución española. Yo, si tengo que hacer alguna crítica porque fui padre constituyente, es que no lo pusimos directamente, pero vamos, estábamos con otras preocupaciones, pero el Estado autonómico se basa en el principio de subsidiariedad y entonces no es que se decida en Bruselas, es que nosotros decidimos con los demás conjuntamente en Bruselas y allí donde sea necesario y la prueba está en que entre la Unión Europea por ejemplo y la OTAN y demás pues estamos actuando conjuntamente en relación con la, bueno, frente a la invasión de un Estado por otro en el caso europeo. Entonces, yo sí creo que es muy importante, no comparto esa visión de que el 90% viene como una especie de dedo de Dios que nos señala entre las nubes y tal y que nos decide, sino que es algo en lo que participamos activamente como sujetos de la historia. Y yo creo que eso explica el papel que podemos tener los federalistas incluido algo que nos afecta no solamente en Bruselas sino que nos afecta por ejemplo en relación con el desarrollo constitucional en España. Y ahí hay un elemento de la reflexión que está en la propuesta de resolución del Congreso que me parece importante y es que no solamente tenemos que hacer todo pensando diríamos en el ático de nuestro edificio sino que en un sistema multinivel como el sistema en el que vivimos tiene que partir pues de la base tiene que partir y además en España hay una gran tradición especialmente en Euskal municipalista y eso también es un elemento importante. Por lo tanto yo ya concluyo con eso no somos un partido político más yo creo que podemos cumplir un papel de fomentar un debate constructivo entre todas las familias políticas que se sientan a gusto con esto yo pienso en algunas incluida nuestra realidad pues que no no compartirán los principios federativos no bueno pues incluso a esos hay que invitarles más para que se expliquen no bien pero eso forma parte de una democracia madura que es la que estamos construyendo gracias 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 Gracias.